El Fato Mozo dao al vinagrillo De la cabeza hasta el suelo No fajaste de consuelo Ante ayer al mediodía Se tomó una leche fría Y se cayó redondo al suelo El sindicato del vino Y los curvas de la comarca Chillaron, compra la parca Portaní, justo destino Se reunieron los vecinos En el bullying de Gregorio Y agotando el repertorio De lamentos y gratitas Resolvió, resolvió la comandita Organizar el velorio Desocuparon la pieza Y chifla, fostro y calambre Acomodaron al fiambre Arriba de dos bordalesas La viuda, la viuda con entereza Le rezó al pobre cristiano Y le puso entre las manos Como homenaje al finao Una botella de Guindau Y otra de los ocho hermanos Y otra de los ocho hermanos Las esponjas más famosas Hicieron acta presencia Y llegaron con dolencias De San Juan, Chile y Mendoza La pariente y la fanosa Conociendo a los muchachos Convidaba con quebracho Semillón blanco y clarete Como pibes al chupete Se prendieron al vinacho Cerquita de la mañana El escabizó su efecto Y la falta de respeto Ya fue propia una macana El llanto se hizo jarana La pena fue un jolgorio El lío fue tan notorio Que saliéndose del conca El finao tiró la bronca Y se fue Pa' otro velorio Muchas gracias